El objetivo de esta serie de visitas comentadas tiene que ver con proficiar un diálogo de saberes así lo hemos definido y ese diálogo de saberes se relaciona con el saber nuestro como una institución que se dedica a la conservación y a la custodia del patrimonio un saber historiográfico que es para el que invitamos a Consuelo en esta ocasión y el saber también de nuestras comunidades que es también lo que representa el público al cual nosotros invitamos a esta exposición para lograr este intercambio de saberes que es lo que nos interesa propiciar definimos 8 temas de trabajo que pretenden hacerse cargo de diversos procesos históricos que creemos necesario visibilizar en un museo histórico como el nuestro esta definición de 8 distintos procesos históricos no son azarosos sino que son el resultado de distintos diagnósticos que se han realizado durante los dos últimos años aquí en el Museo Histórico Nacional por ejemplo, el año pasado tuvimos el asesoramiento de un comité de expertos en el que participó la profesora Isabel Torres de la Universidad de Chile donde se definió el trabajo en torno a procesos históricos nosotros lo que queremos hacer ahora es probar el funcionamiento de esos procesos históricos en el marco de nuestra exhibición queremos detectar las posibilidades de trabajo y las posibilidades también de acercarnos como museo el diálogo con dimensiones historiográficas a estos procesos históricos comenzaremos este ciclo con la participación de Consuelo Figueroa a quien invitamos y le propusimos también abordar el tema fracturas políticas en la historia de Chile les cuento un poco acerca de Consuelo Consuelo es profesora de Historia y Geografía de la ONCE es magíster en Historia por la Universidad de Santiago y es candidata a doctora en Historia de América Latina por la State University of New York, Aston y Brook ha desarrollado su investigación en temáticas relacionadas con la historia social, de género y actualmente sus intereses están dirigidos al estudio de la historia desde una perspectiva cultural con especial énfasis en los procesos de construcción de las ideas de nación actualmente además Consuelo se desempeña como directora de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales invitamos entonces a Consuelo a dar el puntapié inicial a este ciclo de recorridos por el museo e invitamos también a los asistentes a participar activamente de esta propuesta al final del recorrido daremos paso a un conversatorio que nos permite articular los diálogos y aproximaciones de saberes que cada uno de nosotros tiene sobre este tema damos entonces paso a la presentación de la profesora Consuelo Figuero Hola, buenas tardes también agradezco que me hayan invitado a participar de esta reflexión en torno a la historia de Chile a las historias nacionales y como se exhiben en clave museística y me invitaron para reflexionar como decía Diego sobre el tema de fracturas políticas antes de empezar el recorrido a mi me gustaría hacer una breve introducción digamos acerca de como estoy pensando las fracturas políticas que entendemos por estos dos términos en primer lugar señalar que esta es una de las posiciones evidentemente todas las categorías pueden tener múltiples lecturas pero es desde donde yo puedo leer y a mi me interesaría digamos que ojalá estuviese plasmado dentro de una futura exhibición del mismo museo primero abordo el tema de lo político quiero salir de las concepciones tradicionales que entienden lo político como vinculado a un poder público generalmente circunscrito al Estado para entender lo político en términos mucho más amplios en términos de aquellos conflictos que se dan en distintos niveles, en distintas arenas que traspasan claramente esta dicotomía que solemos hacer del siglo XIX entre lo público y lo privado y en ese sentido podemos entender lo político como tensiones, como conflictos, como pugmas, como resistencias también como negociaciones, como acuerdos que se están dando permanentemente en ese sentido no creo en lo político como algo fijo y por eso cuando hagamos el recorrido me voy a referir tal vez a muchos aspectos que dentro de la noción tradicional de lo político aparecería un poco fuera estoy pensando, no sé, los conflictos de género los conflictos en torno a la omicidad conflictos digamos que uno lo suele pensar fuera de la noción de lo político entonces eso en primer lugar y en segundo lugar el término de la fractura y este término asociado a lo político me parece también sumamente interesante porque nosotros y la historia la solemos contar y particularmente las narraciones de los museos o la historia escrita como una especie de continuo donde hay ciertas fracturas que van marcando el paso del tiempo sin embargo la fractura viene a ser como una especie de excepción que le da sentido a la historia particularmente a las historias nacionales yo quiero pensar las fracturas como constitutivas permanentes de la historia yo creo que la propuesta es como arrancar de las narraciones coherentes que se dan en una temporalidad que se dan en una linealidad que tienen solo un sentido este sentido más bien teleológico hacia un fin determinado etcétera para ver una historia en primer lugar en plural no una historia nacional sino que múltiples historias múltiples historias que están construidas a partir de los propios conflictos de las disensiones de los no acuerdos y también de los acuerdos pero que es mucho más noble y en ese sentido es mucho más inseguro es decir la apuesta es como tratar de invitar a historias que no nos dan la certeza de aquello que necesariamente sucedió como lo único y exclusivo sino de una multiplicidad de certezas que pueden hablar de distintos lugares de distintas experiencias de distintos sujetos y estos dos conceptos también me gustaría enmarcarlo dentro de las construcciones de los Estados-Nación Tradicionalmente la historia como disciplina ha sido una historia absolutamente estado-céntrica es decir son las narraciones de las construcciones de los Estados más que de los pueblos o de las comunidades o de las diferencias etcétera y al mismo tiempo es una historia que todavía no logra desprenderse de la escritura es decir es estado-céntrica en términos que narra la nación de un estado como si fuese monolítico no estoy desconociendo la existencia de los estados pero la historia de alguna medida surge para validar la existencia de esos mismos estados la historia como disciplina moderna en el siglo XIX está para relatar la historia de los estados y por lo tanto narra una historia digamos supuestamente coherente supuestamente inclusiva etcétera más insegura más insegura más conflictiva pero que el conflicto puede ser algo más bien positivo en tanto que nuestra diversidad es no algo necesariamente negativo y lo otro decía que es también vinculada a la idea de la escritura y aquí estoy haciendo alusión pensando no sé en mi pueblo que plantean los pueblos sin escritura entonces son pueblos sin historia es decir ¿cómo podemos entender eso? y hago alusión a eso porque aquí lo que vamos a ver en varios de la sala son objetos que nos van a referir a pueblos que están dentro de la historia o sujetos que están dentro de la historia que se consiguen como ciudadanos nacionales históricos y otros que perteneciendo al mismo estado o a la misma nación quedan indefectiblemente o fuera o bien en una categoría de segunda clase o segundo nivel me parece que es un poco la invitación ¿sí? ¿me seguimos por allá? ya esta sala si bien es una sala que antes del último cambio penúltimo cambio de la exhibición no existía y es un gran logro que existiera porque antes se pensaba que la historia de Chile se iniciaba con la llegada de los españoles ¿no es cierto? es un gran logro que exista una sala ¿no es cierto? dedicada a los pueblos originarios y yo creo que eso es muy valorable el problema que yo veo mirando un poco estas nociones de fractura es que los pueblos originarios aparecen como una especie de matriz atávica un poco fuera de la historia nunca sabemos dónde es los objetos que aparecen y eso me refiero un poco a lo que señalaba con la escritura que no es solamente la escritura digamos el registro específico ¿no? en un documento pero aquí los objetos nos remiten inmediatamente una especie de pre ¿no? el concepto el prefijo de pre nos habla de una no historia ¿no? eso inmediatamente nos sitúa en un contexto donde están en ese origen atávico una especie de origen esencial de la nación pero después desaparecen ¿no? y van a aparecer si es que aparecen porque hay algunas cosas muy pequeñas muy esporádicamente pero es como que no fueran realmente sujetos de historia muchas de estas cosas ¿no es cierto? son ¿cómo se llama? restos arqueológicos ¿no? de aquello la arqueología busca aquello que un poco ha desaparecido sin embargo nosotros sabemos que tenemos pueblos indígenas vivos que están presentes que son actores históricos en el norte en el sur en todas partes ¿no es cierto? pero como fijación de la historia aquí aparecen como una especie insisto de una no historia ¿no? de lo que está antes de la historia y de hecho y aquí nuevamente hago uso de lo que señalaba Hugo de la otra vez ¿no? un poco esa misma puerta como que nos abre a la historia verdaderamente chilena ¿no? y esto queda un poco desvanecido no entra y me parece que ahí hay un tema de fractura política muy evidente ya que se construye nuestra noción de historia nacional en términos absolutamente racializados ¿no? sino racistas definitivamente entonces eso yo pienso que de repente bueno sería interesante tener presencias de estos grupos de los diversos grupos pero también construirlos en términos históricos no solamente como el objeto como el resto la palabra resto es tan recibo ¿no? es aquello que quedó de lo que se ha desvanecido en el tiempo eso ojalá que me escuchen pero es un poco lo que venías diciendo en antes como que uno cruza ese umbral y entra a una historia que es una historia de los conquistadores una historia claramente blanca si ustedes ven en las imágenes que hará aquí salvo la imagen del autaro que además está caído está cautivo ¿no? está prisionero aparece sin ropaje el ropaje es asociado con los conquistadores porque la idea de cultura con aquellos que se visten se cubren es muy decidor ¿no? y el otro caso es el cuadro de ese es suercasón ¿no? la primera misa la primera misa ¿no es cierto? en Copiapó si ustedes se fijan el único indígena al que se nos está casi cayendo del cuadro ¿no? salvo esa referencia no hay más referencia además como está puesto me parece a mí que nos relata una conquista en términos de ingreso a una modernidad de ingreso a algo que supuestamente es mejor de aquello que habíamos dejado al otro lado y por lo tanto el relato tiende a ser ¿no es cierto? muy construido muy coherentemente construido como sin conflictos y estoy pensando en graves conflictos por de pronto digamos los procesos de conquista fueron guerras ¿no? y guerras de exterminio guerras de violaciones guerras ¿no es cierto? de arrasamiento de los pueblos es decir a mí me parece que esconder esa parte que es muy tremenda ¿no? pero que no podemos desconocer es como ponerle el velo y blanquear una historia ¿no? blanquearla como algo que en realidad nos trajo todas las ventajas sin desconocer que ha traído muchas ventajas me parece que el dar cuenta de las fracturas también nos hace reconocernos sociedades que también somos fracturadas y no es malo no hay sociedades digamos absolutamente coherentes pero me parece que hay otras fracturas que también se esconden y que son las fracturas que se dan entre los mismos conquistadores la empresa conquistadora no es una empresa donde todos van con el mismo objetivo hay conflictos entre los funcionarios enviados por la corona van a tener conflictos con los encomenderos van a tener conflictos con los militares van a tener conflictos con los misioneros hay intereses que resguardan cada uno de estos sujetos ¿no es cierto? que van a estar permanentemente en tensión me parece también que es una historia si uno mira también aquí absolutamente masculina es cierto que para la conquista la gran mayoría de quienes vinieron a estos territorios fueron hombres se calcula el porcentaje de mujeres al principio fue no más de un 5% pero eso no significa que sea una historia exclusivamente de hombres es decir esos hombres se mezclaron con las mujeres de acá y como decía de antes se mezclaron vía la violencia es decir la violación también puede haber sido puede haber habido acuerdos pero mayoritariamente fue esa violación pero junto con ello me parece que hay que leer no solo el proceso de la conquista propiamente tal sino como representamos esa conquista la mayoría de los cuadros que ustedes ven sobre todos los retratos que están a los lados fueron mandados a pintar en la década de 1870 por Vicuña Maquena para la exposición del coloniaje y la impronta que se nos da de la conquista tiene que ver con esas imágenes son imágenes de los grandes conquistadores muy serios ceremoniosos con sus vestuarios de gala yo dudo digamos que después de cuatro meses atravesando el desierto de la cordillera hayan venido tan elegantemente pero hay algo de cómo contar una historia que ya desde sus inicios va a ser no es cierto blanqueada europeizada masculinizada y estas son construcciones que se van a ir me parece dando a raíz de distintos relatos lo femenino lo natural lo original pasa a estar como en ese lado de esa naturaleza entonces estamos dejando ese mundo más atávico ese mundo más telúrico para pasar a la verdadera civilización que es esta me parece es conflictivo digamos seguir relatando las historias desde ese modo entonces cómo podríamos incorporar esas otras lecturas esas mismas fracturas que han existido que siguen existiendo esos otros sujetos esos otros intereses en términos de género si ustedes se fijan aquí a la vuelta a ver si podemos ir para allá me parece que esta es la única imagen de una mujer si es que no me equivoco no bueno obviamente están las indígenas también pechos descubiertos la idea digamos de la no ropa arrodilladas hay algo digamos donde hay un triunfo de unos y un sometimiento de los otros y la otra imagen es la de Inés de Suárez ¿no es cierto? con características también nuevamente masculinas es la guerrera es la que defiende Santiago con su espada es la que corta cabezas etcétera etcétera pero ya la historia nos empieza a fijar dentro de esos parámetros ¿no? y va a ser muy difícil después salir de ello aquí para es como una especie de Juana de Arco chilena claro exactamente que nos habla digamos de esa civilización que uno también la podría leer extremadamente violenta yo creo que hay distintas formas de lectura este cuadro es interesante también es de la época de la me parece de la exhibición del coloniaje ¿no es cierto? es posterior pero también si uno lo mira es escabroso ¿no? es decir estos guerreros con una cabeza de un indio colgando que por un lado habla del sometimiento digamos de la pérdida ¿no? de un pueblo vencido pero al mismo tiempo nos habla de una brutalidad espantosa ¿no? hay otros elementos antes de seguir las otras en la otra sala que me parece importante cuando hablaba de la guerra exterminio es decir ¿cómo damos cuenta de la merma de población indígena? ¿no? sabemos que la llegada a los españoles significó digamos una brutal caída de la población indígena a través de las guerras del trabajo forzoso de la esclavitud de las epidemias de los mismos infanticidios ¿no? que hacían los mismos pueblos un poco tratando de evitar el avance de estos otros conquistadores violentos etcétera bueno evidentemente cuando hablamos del proceso de conquista el proceso de colonia podríamos sacar muchas cosas ¿no? y esta sala es muy interesante porque yo recién decía que la conquista y la colonia digamos son procesos súper conflictuados en sí mismos van a haber muchos enfrentamientos ¿no? y tal vez uno de los grandes enfrentamientos es lo que me parece a mí representa un poco esta sala que es el enfrentamiento iglesia-Estado ahora curiosamente que es una sala digamos que está mucho más ubicada en el siglo XVIII que es cuando se erige un Estado con una noción de poder mucho más unívoca vertical ¿no? es el poder ilustrado de la razón que se sustenta ¿no? que no admite adversarios que no admite ¿no es cierto? contrincante decía que es curioso porque la mayoría de las imágenes o hay más imágenes alusivas a la iglesia en un momento en que el Estado está sobreponiéndose claramente esa iglesia o sea vamos a tener un siglo XVIII en 1767 con la expulsión de la de la compañía más importante ¿no es cierto? de los jesuitas de América y de varios lugares de Europa ¿no? pero son los más los más ricos los con más poder los que tienen más influencia es impresionante y salen expulsos ¿no? entonces me parece que aquí si bien está representado ¿no? aparece ahí tan bonito ese altar de madera marmulada muy de la de la columna dórica muy propio digamos al neoclasicismo pero en realidad me parece a mí que también habría que dar cuenta de ese otro fenómeno es decir es un Estado que se impone por sobre los otros poderes ¿no? y no solamente la iglesia sino que los poderes locales es un Estado que irrumpe con muchas más normativas con muchas más fiscalizaciones con alzas de impuestos etcétera 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 va a venir digamos una reacción muy violenta de parte de las mismas élites pero también de las comunidades indígenas también de los grupos populares en Chile a lo mejor no es tan tan relevante pero están todos los levantamientos por ejemplo del siglo XVIII los Andes que también toca parte de lo que hoy día es Chile ese es un punto importante digamos como concebir Chile en términos de un territorio fijo no es a estas alturas no tenemos un Chile hay algo que se llama Chile pero no hay fronteras claras pero tenemos las rebeliones de Tupac Amaru tenemos las rebeliones de Tupac Catari y alcanzan una gran cantidad digamos de de territorio y son alzamientos que van a tener su impronta también en estos lugares a mí me parece que particularmente desde la conquista pero particularmente desde el siglo XVII en adelante cuando se establece una frontera militar en el Bío Bío no dar cuenta de la experiencia de vida en una frontera militarizada es complejo porque no es lo mismo que se vive en la capital en la capital van a haber algunos levantamientos pero no es lo mismo que vivir en Concepción o vivir en alguno de los lugares que están en la frontera por ahí también pensar qué es lo que pasa en La Serena o sea también descentralizar como que muchas veces la historia se cuenta desde aquí y sobre aquí sobre esta capital entonces eso me parece y también puede incorporar otras formas de entender las relaciones las negociaciones etcétera en la sala acá bueno así como alguien me comentaba que la sala allá era la que más le gustaba a mí personalmente esta es una de las salas que más me gusta es esta ciudad indiana que nos habla nuevamente nos remite mucho más al siglo XVIII que los años anteriores justamente porque todo el proceso de urbanización se inició con mucha fuerza en el siglo XVI en el siglo XVII decayó y ahí hay unos temas hay un tema que me parece a mí que también habría que reflotar de alguna manera porque el siglo XVII es un siglo fundamentalmente rural es un siglo digamos donde de hecho el poder del Estado se debilita se debilita notablemente por los conflictos que hay en Europa por los conflictos intra imperio también ¿no? entonces ¿cómo sacarnos digamos de esta idea de que hay un poder poder cohesionado que está permanentemente subyugando o controlando cuando en realidad no lo es es mucho más fluctuante mucho más complejo y si bien es una de las salas que encuentro notable y son muy muy bonitos todos los objetos que hay falta ¿no es cierto? con ese otro mundo ¿qué pasa con la ruralidad? ¿qué pasa con las haciendas? ¿qué pasa con las estancias? ¿qué pasa ¿no es cierto? con la encomienda? ¿qué pasa con los trabajos forzados pero fuera de las ciudades? ¿qué pasa con la esclavitud? que claro al parecer no habría mucha en términos legales pero en términos prácticos por supuesto que sí la había entonces creo que no obstante muy interesante a lo mejor se podría trabajar con algún tipo de contraste o a lo mejor hacer levantar digamos esas otras experiencias que son muy propias del siglo XVII pero que van a perdurar en el siglo XVIII en el siglo XIX incluso hasta el XX ¿no? si uno uno mira digamos hasta la reforma agraria que no hay una en 1967 que no hay un cambio real digamos dentro de las estructuras agrarias propiamente tal de hecho no hay sindicalización campesina no hay ningún tipo de intervención digamos es un ámbito no quiero decir que se mantenga incólume pero pero es un ámbito que está un poco fuera del Estado también ¿no? es un mundo donde son los patrones de fondo las familias ricas las que ejercen la justicia las que toman las decisiones y tampoco hay ¿qué pasa con eso? ¿es parte de Chile? ¿no es parte de Chile? ¿cómo lo podemos entender? ¿cómo se incorporan esas otras experiencias? eso vamos al segundo piso ahora entonces para continuar la presentación aquí una cosa muy pequeña ¿no? pero pensando en este cuadro que es tan tan importante ¿no? en términos artísticos en términos de lo que representa un cuadro que ha circulado ¿no? estuvo tantos tiempos en los billetes de 500 pesos circula por todo el país me parece importante también de alguna manera expresar cómo se construyen las míticas la la leyenda de una conquista como nuevamente muy muy fluida ¿no? aparece está el está el Santa Lucía es rocoso es como era en su época pero son caballeros que están llegando a un lugar que van con los indígenas muy atentamente no sé yo creo que hay que también aludir a cómo ha habido una intención historiográfica por narrar una historia insisto no es cierto con esa especie de coherencia con esa especie de no conflicto y yo creo que sería interesante mostrarlo de alguna manera bueno volvemos al siglo XVIII como que de algún modo la colonia yo sé que es muy difícil encontrar objetos pero el siglo XVII en general es un siglo bastante oscuro ¿no? tenemos pocos vestigios tenemos pocos pocos documentos pocas cosas que nos puedan hablar del siglo XVII es decir cuando uno habla del época de la colonia el tiro emerge en imágenes no sé de la conquista propiamente tal los Pedro Valdía los Michimalón con los Lautaro etcétera etcétera y después nos saltamos ya al XVIII y más claramente al XIX con la independencia empiezan a emerger de nuevo pero el siglo XVII yo creo que a lo mejor incluso hay que pensarlo como ese siglo de oscuridad es decir ¿por qué no lo conocemos? y en gran medida me parece a mí que tiene que ver con que las institucionalidades o las ciudades donde está el control del poder político claramente deja de tener ese control se hace mucho más independiente ¿no? es decir hay como un avanzar hacia la ruralidad pero el siglo XVIII vuelve con mucha fuerza y vuelve ¿no es cierto? esta corona ilustrada esta corona racional esta corona ¿no es cierto? que va a imponerse que va a controlar que va a estar ahí fija y al mismo tiempo eso va a generar ¿no es cierto? que surjan sujetos muy sujetos de interés grupos de interés muy fuerte y a mí esta sala me impacta mucho justamente por eso ¿no? porque tenemos ¿no es cierto? aquí a Francisco García Buidoro que es impactante el retrato el mismo hay una este autorreconocimiento de una élite que podríamos decir con conciencia de clase está muy consciente de lo que es ¿no? de autodefinirse como esa élite incluso ahí hay un escrito de quién es este señor con todos sus todos sus títulos todas sus cosas etcétera etcétera en controposición ¿no es cierto? a las imágenes de los otros y los otros ¿quiénes son? los otros son los populares son los indios son los mestizos son los es decir y que son si uno ve digamos en términos del tamaño ¿no? es altamente decidor los otros aunque eran infinitamente más aunque eran infinitamente más plurales aunque eran ¿no es cierto? se estaban reproduciendo estaban es decir no se ven ¿no? y ya se empiezan a minimizar me parece también que esos otros habría que buscar sus diversidades sus pluralidades no sólo en los oficios que hacen también sino en todas las áreas donde se empiezan a desarrollar en todas las áreas ¿no es cierto? donde ellos se desarrollan nuevamente seguimos con el tema de la construcción genérica la historia de Chile es una historia masculina blanca europeizante de elite de clase es una historia ¿no es cierto? desprovista de cualquier otro tipo de constitución ¿no? donde hay la mixtura es en lo chiquitito es en lo chiquitito no es en lo grande entonces eso hay que pensarlo bueno yo le comentaba ayer a Hugo que estuvimos conversando un poco de esto que cuando uno piensa en las fracturas tal vez la fractura más evidente que tenemos en nuestras historias nacionales es el proceso de las independencias ¿no? las independencias parecen como el quiebre más clave más radical es donde incluso ¿no es cierto? uno podría decir aquí empieza la historia de Chile porque se empieza a construir un estado propiamente chileno ¿no es cierto? y hay todo un objetivo de constituirse políticamente ¿no? en forma independiente respecto de la corona a raíz de eso mismo a mí yo tengo la tentación de 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 mostrar más que la independencia como fractura de la independencia como continuidades ¿no? un poco porque porque lo tenemos tan integrado ¿no? la independencia nosotros periódicamente celebramos las fiestas patrias que no corresponde el día no corresponde la fecha pero no hay que contarle a nadie porque resulta nos van a sacar las vacaciones de septiembre y eso nadie lo quiere la independencia de febrero y en febrero tenemos vacaciones así que no se lo decimos a nadie pero tenemos tan integrado esto de la independencia cortamos cada 18 de septiembre tenemos tres días nos cierro hacemos la ramada la fonda etcétera etcétera pero la independencia en realidad es un quiebre político dramático ¿no cierto? efectivamente hay un quiebre real pero pero yo también tengo mis dudas de qué tan quiebre estamos hablando es un quiebre claramente político no hay un quiebre en términos económicos no hay un quiebre en términos de la estructura social no hay un quiebre en términos de quienes controlan los intereses ¿no cierto? de esto que se llama Chile hay un quiebre porque es guerra la guerra efectivamente ¿no cierto? es violencia es destrucción sabemos lo que es la guerra ¿no cierto? pero al mismo tiempo siguen gobernando los mismos que antes ¿no? la diferencia es que ahora hay un discurso que se hace autónomo si en el siglo XVIII se gobernaba por las mismas élites bajo el dominio de la corona en el siglo XIX lo que no hay es corona pero no cambia demasiado se establecen ciertos discursos que son distintos a los anteriores que se yo el republicanismo ¿no? categorías como la soberanía popular soberanía para algunos pero si no todos participan ¿no? es decir claramente aquí los ciudadanos no son todos son por de pronto un grupo muy pequeño de hombres blancos ¿no? no hay mujeres no hay indios no hay pobres no hay sujetos populares eso no entra ¿no? entonces tampoco el quiebre es un quiebre real en términos de las prácticas políticas que ya venían pero de cómo estas se van legitimando entonces yo con la independencia me gustaría así como también un juego más complejo y lo otro es nuevamente esta noción que me parece que también está dentro de la del relato de la conquista nuevamente como una independencia coherente como que siempre hubiese habido completa claridad de querer la independencia en nombre de ciertos anhelos ¿no? universales y ahí nos agarramos de los eslogans de la revolución francesa como si estos hubiesen sido universales para todos ¿no? la libertad la igualdad la fraternidad yo tengo mis dudas ha habido muchos historiadores que han trabajado de esto y lo han planteado de distintas maneras me parece que no hay coherencia en general si hay coherencia de ciertos grupos de interés digamos las élites las clases pudientes de mantener sus intereses ¿no? eso no me queda ninguna duda ahora bajo un régimen monárquico un régimen republicano un régimen participativo un régimen etc no sé si es tan claro no siempre se mantienen los mismos proyectos hay conflictos entre ellos ¿no? es decir basta recordar las rencillas ¿no es cierto? entre los ojillen y los carreras ¿no? los Manuel Rodríguez es decir hay conflictos internos la familia de los larraín o sea no es coherente y yo creo que eso también enriquece mucho más el debate no es coherente tampoco centralizarlo acá porque en realidad es como que la independencia un poco no sé Rancagua Maipú ¿no? por ahí nos vamos un poquito más allá a canchar de allá pero ¿qué pasa? ¿no es cierto? en Concepción vamos a terminar un tiempo después con muchos militares que se levantan después de esto ¿no? que vienen del sur que van a enfrentarse porque hay intereses que también quieren otras lógicas de país países más federados países ¿no es cierto? más descentralizados por de pronto ¿no? entonces ¿qué pasa con todo eso? ¿no? y también creo que es interesante analizar como esos otros movimientos que siempre se han oscurecido de hecho el mismo Vicuña Maquiena los denomina como la guerra muerte ¿no? como una guerra pero que es tiene que ver con otros sujetos que también están actuando ¿no? ¿qué pasa con los pincheiras los neiras ¿no? que se están levantando que van a seguir en 1820 en los 1820 que se perpetúan o sea yo creo que es mucho más rica contar la historia de esas fragmentaciones pero también de esas linealidades que van a ir perpetuándose ¿no? eso sí me parece que eso jugar también en cómo se han reelaborado las ideas de la independencia y aquí hay el cuadro es muy bonito el símbolo ¿no? el primer escudo escudo es la historia de la nacionalidad ¿no? el primer escudo nacional que incorpora las imágenes de dos indígenas más bien estilizado como dando la idea de que el mundo mapuche era altamente patriota ¿no? se puede entender realmente qué significa esa palabra a principio del siglo XIX que era altamente patriota porque había estado peleando 300 siglos perdón 300 años ¿no cierto? contra la conquista de los españoles que habrían representado el yugo durante 300 años la verdad es que eso es altamente discutible pero se genera esa imagen ¿no cierto? de que ese fue un mundo oscuro como una especie de cuando hablamos de la que otra imagen tan potente la edad media como la edad oscura que está sometida por 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 supersticiones por prejuicios por la iglesia etcétera después vendría el esplendor un poco como esa ese parangón que se arma con respecto a la historia nacional donde la independencia aparece como en esta especie de de iluminación la verdad es que esta imagen va a pasar muy rápidamente la historia queda como imagen el siglo XIX un siglo extremadamente controversial con las comunidades indígenas principalmente en el sur pero también en el norte chico y para qué decir ¿no cierto? cuando invadan Perú y Bolivia con las comunidades digamos aymaras que hechos atacameñas ¿no? entonces son son discursos que la práctica son como imágenes ¿no? aquí está bueno esta bandera es como tan interesante ¿esta es la que no, nada que ver la del ¿sí? yo creo que aquí se puede contar muchas historias ¿no? está la bandera de la independencia y que en el año 81 81 fue sustraída por gente del por gente del plena dictadura yo creo que fue una acción a esta altura uno podría decir heroica por el 1981 robarse una bandera desde acá y fue entregada a él ahora el 2003 de vuelta yo creo que hay muchas cosas que se pueden contar a partir de estas dos de esta de esta anécdota o estos hitos ¿no? que tiene que ver también por ejemplo con la apropiación de historias nacionales por grupos digamos guerrilleros ¿no? también hay algo ahí de cómo se apropia de esta nacionalidad ¿no? de la chilenidad yo creo que es bien interesante hay un tema que que me parece que no sé mucho dónde hablarlo en particular pero que tiene que ver con otros controles en términos muy generales la llegada de los españoles trae digamos un dislocamiento de todas las estructuras es muy violento es muy feroz es un verdadero genocidio ¿no? es tal vez el primer genocidio probablemente de la historia tan masivo tan brutal pero a la vez hay un genocidio cultural no solo físico ¿no? no es solamente el exterminio físico de los sujetos de los indígenas o los pueblos originarios sino de sus estructuras culturales de sus creencias espirituales etcétera 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 y ahí yo creo que son otras formas de re ordenar a través de distintas imposiciones la más clara y la más evidente ¿no es cierto? probablemente durante la época de la colonia es la iglesia ¿no? la iglesia la iglesia se va a esparcir a través de sus misiones va a establecerse ¿no es cierto? va muchas veces va a ser un agente protector de los cuerpos indígenas pero al mismo tiempo un agente que busca destruir al indígena como indígena lo salva como sujeto como posible futuro católico como posible súbdito de la corona etcétera entonces le salva el cuerpo pero lo destruye como cultura pero hay otras formas de imposiciones de órdenes que me parece que tendrían que estar en algunos lugares así como no sé cómo se pueden expresar que es por ejemplo la imposición ¿no es cierto? del matrimonio patriarcal heteronormado de familias nucleares establecidas como reconocidas ¿no es cierto? positivamente no sólo positivamente sino las únicas reconocidas y yo creo que y esto me tocó alguna vez trabajar con con juicios de esponsal y adulterio del siglo XVIII principio del XIX me parece que hay un discurso muy fuerte por potenciar esas familias potenciar ¿no es cierto? que es la familia heterosexual patriarcal la familia no la hasta el día de hoy estamos peleando con respecto a esa familia pero que es si bien es un discurso era mucho más laxo era mucho más flexible era también más violento o sea conviven con esa familia los amantajos conviven con esa familia ¿no es cierto? distintos tipos de relaciones ilícitas las barraganías las violaciones las relaciones prematrimoniales el huachismo como diría Salazar ¿no? es decir yo creo que ahí hay algo también que nos habla de otras fracturas mucho más cotidianas mucho más inasibles históricamente ¿no? pero 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 que están yo creo que ya la idea de una familia como la conseguimos hoy día así como el triunfo esa idea es mucho más del siglo XX que de antes ¿no? antes me parece que era más y eso es bonito mostrarlo ¿qué es lo que pasa con esas construcciones? lo dije aquí porque en realidad no sé dónde decirlo pero volvemos ¿no cierto? como a esta exhibición de hombres notables por ahí tenemos un par de mujeres pero en realidad es la exhibición de hombres notables que hicieron posible el nacer de esta república yo creo que nuevamente es decir aquí habría que incorporar otros sujetos tal vez ese cuadro que es el de la beneficencia es mucho más claro en cómo se empieza a comprender la noción de este nuevo Chile muy claramente un Chile dividido en clases donde unos son los que gobiernan y los otros están en actitudes sumisas pero también como una noción digamos integradora donde todos somos muy es muy plácido es muy bonito yo creo que es infinitamente más complejo que eso ¿no? eso diría por acá ese es muy bonito me encanta aquí tenemos una maqueta del Santiago de la perdón de la plaza de Arma ¿no cierto? allá aparece el paraíso y por ahí algunas cositas del norte pero sigue siendo una historia completamente capitalina salvo aquí hay algo que nos podría remitir eventualmente a los mundos hacendales o rurales pero es como que se nos deifanece es como el marco es como una escenografía como lo que nos queda un poco atrás porque lo que realmente importa son los sujetos que están haciendo la historia los sujetos que están haciendo la historia prácticamente se reducen a las imágenes que están aquí evidentemente estoy haciendo una reducción también pero es como que los otros no están los otros no existen obviamente no existen las mujeres las mujeres de élite salvo por ahí estaba la Carmen no ¿aquí era o no? no, ya la sacaron además tampoco está está más allá la Carmen ¿cómo se llama? la Carmen no hay mujeres no hay mujeres populares no hay campesinos no hay campesinas no hay indios no hay artesanos no hay es como que seguimos contando esa historia digamos sin fractura pero además estamos hablando de un periodo donde las fracturas están presentes ya hablábamos de esto que Vicuña Marquina denomina como la guerra muerte pero tenemos unos años 20 que son de guerra civil tenemos un siglo 19 donde hay constantemente guerras civiles es la guerra civil durante todos los 20 estamos llenos de alzamientos golpes militares levantamientos del sur levantamientos de no sé dónde qué sé yo tenemos el año 29 1829 una guerra civil en 1851 en 1859 en 1891 y todas son guerras civiles no es cierto guerras internas sin contar las externas no la guerra tenemos una guerra civil en 1829 a los pocos años un enfrentamiento donde con Perú y Bolivia que habíamos tenido uno poquito antes si la guerra y la independencia de alguna manera también es un conflicto externo aquí no se pelea contra España aquí se pelea contra el virreinato tiene que ver con un conflicto con quien ejercía poder sobre la colonia de Chile entonces aquí el conflicto no es con ni con España ni con no sé por el río La Plata o qué sé yo no es Perú y Bolivia entonces hay algo ahí muy fuerte entonces tenemos guerras internas tenemos guerras externas como la que recién nombrada la guerra contra la confederación Perú-Boliviana hay una guerra ahí en 1866 contra España hay un intento no es cierto de devolver tenemos una guerra que para mi gusto es externa que ha desaparecido en nuestros relatos y que tiene que ver con la ocupación bélica de los territorios del sur se le llama pacificación pero es una guerra es una guerra de un territorio que si bien aparecía como que hubiese sido Chile no hay un control jurisdiccional por parte del Estado entonces es una guerra externa que ocurre al mismo tiempo de la guerra del Pacífico pero bueno eso vamos a ver más adelante lo que quiero decir es que o sea cómo metemos todos esos conflictos cómo metemos también los conflictos que se dan por por la el intento de un Estado bastante débil por imponerse aquí hay conflictos por ejemplo con las élites regionales no con los mercaderes de regiones con los comerciantes de los productores regionales esto no es tiene que ver con la construcción de un Chile pero tiene que ver con la construcción de un Chile que es mucho más rica en intereses en formas etcétera yo creo que pese a que aquí está muy bonito muy bien logrado yo creo que ese cielo falso que recuerdo cuando se estaba haciendo el cambio en el año a fines de los 1990 se pensó como un siglo XIX teatral y yo creo que hay mucho de teatralidad de cómo se construye el relato nacional pero esa teatralidad también está escondiendo no cierto múltiples otras expresiones bueno aquí algo aparece tal vez habría que hacerlo más evidente porque está el conflicto ¿dónde está Pedro León Gallo? ¿no es cierto? ya gracias está Pedro León Gallo ¿no es cierto? pero como está puesto no se ve no se ve el conflicto ¿no? ciertamente son parte de la misma elite ciertamente no comparten muchas cosas pero estos se agarraron a peñascas estaban en una guerra aparece también ¿no es cierto? los primeros los pirquineros del norte chico están ahí pero también es desconflictuado y estamos hablando y que eso sí me parece que se logra es decir ¿cómo cómo entra este país a las lógicas de un mundo capitalista y a un tipo de mercado capitalista mucho más claramente ¿no? basta ver la imagen esa de Valparaíso es decir pero ¿qué conflictos? ¿qué efectos? ¿qué ¿qué pasa con eso? es decir con todos estos procesos de modernización de la producción no solamente en términos de lo que se produce cómo se produce o cuánto se produce sino en las propias relaciones ¿no? yo creo que ahí claro lo más evidente es el proceso de migración campo-ciudad pero todo el descalabro que aquello conlleva entonces ¿cómo relatar esas otras historias que nos hablan ya no de estos de estos mundos que ese otro tema bien interesante de estos mundos como tan establecidos de la ciudad el mundo rural el mundo portuario el mundo minero el mundo no sino el mundo del tránsito es decir la presencia de los arreros la presencia de los bandoleros de los de los fugitivos de la justicia lo que no que se se trasladan están en constante movimiento entonces hay algo ahí que me parece que construye también un país y va a ser a veces movimientos que son más voluntarios pero también el movimiento por la guerra o sea lo que debió haber significado por ejemplo los enganches de sujetos que están no sé al interior de la cordillera en el sur que los agarraran y los mandaran un barquito después atravesar el desierto caminando o sea hay algo ahí no es cierto muy dislocado es decir cómo se van imaginando esas formas de construir el país bueno aquí volvemos al relato también coherente qué sé yo tal vez es interesante que se hayan incorporado caricaturas de los quiebres y fracturas dentro de la propia elite pero no es más que eso aparecen estos locos Francisco Bilbao que empiezan con estas ideas nuevas pero esa sería la fractura y a mí me parece que hay temas de los cuales uno podría hablar también con mucha más 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 riqueza por ejemplo todo el proceso de industrialización del sur no es cierto que se va a desarrollar a partir de las políticas migratorias que se inician por Vicente Pérez Rosales no es cierto que por supuesto van a traer inmigrantes europeos van a ir a buscar ni peruanos ni chinos o sea aquí hay una construcción también racial de quienes queremos que vengan para acá y quienes no queremos que vengan para acá eso va a ser muy claro digamos 50 años después más o menos a dictar una ley de residencia no es cierto que va a expulsar a todos aquellos inmigrantes indeseables pero bueno ese es otro tema pero esto no es no existe el norte grande si era territorios peruanos bolivianos no existe la Patagonia uno puede argumentar que había documentos que dicen que la Patagonia era chilena otros que dicen que era argentina no 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 o sea podemos encontrar documentos para lo que queramos pero en estricto rigor en la colonia no hay divisiones claras de los territorios porque eran todas partes de un mismo imperio por lo tanto esa noción de propiedad establecimiento de territorio me parece que también es un tema que debe estar presente permanentemente por de pronto tampoco existe la Isla de Pascua la Isla de Pascua se compra literalmente ¿no es cierto? a fin del siglo XIX a los franceses o sea que es otro tipo de ocupación también ocupación militar ¿no? entonces ¿cómo pensar esas expansiones? estaba hablando de los migrantes porque me parece que por ejemplo desde los migrantes ¿ya no hay la cosa del carbón? ah sí el carbón ¿cómo se ocupa ese territorio? por ejemplo los migrantes pero también la explotación más moderna del carbón que empieza en 1842 no 52 1852 pero no es el Estado chileno son capitales ¿no? privados que van y se instalan y se apropian ¿cómo se apropian? bueno van y le queman la choza ¿no es cierto? a los indios para quitarles el terreno y así se van apropiando de terreno entonces también hay algo de historia una especie de oeste lejano ¿no? la típica que es extremadamente violenta ¿no? que va a construir otro tipo de sociabilidades de sujetos que van andando porque están huyendo porque van a trabajar en las haciendas porque van a las minas porque van para allá porque van para acá de mujeres ¿no? a mí me parece que ahí las sociedades mineras que suelen ser tan masculinas suelen pensarse como masculinas si uno piensa el salite el cobre ¿no? el carbón están construidas masculinamente porque son trabajadores hombres porque es la clase obrera que se construye también muy masculinamente porque porque el trabajo propio se supone que es de fuerza y se supone que los hombres son más fuertes yo tengo grandes dudas al respecto pero bueno pero no se puede desconocer que son sociedades donde se construyeron con mujeres y uno va a mirar digamos como no sé pensando en el carbón las mujeres que llegan ahí tienen tienen bastante posibilidades de desarrollarse o sea mujeres que son mujeres solas y que se establecen y venden su pan y tienen poder económico adquisitivo y se mueven va a ser después que hay un control desde las compañías desde el estado de la iglesia por meterlas a las casas por establecerlas como dueñas de casas como esposas etcétera entonces bueno ¿qué pasaba con eso? claro una mujer con tanta libertad es más peligrosa parece en mucho sentido y es menos útil porque necesitamos que alguien le mantenga la casa al caballero que va a ir a trabajar o sea también hay unas construcciones ahí que tienen que ver con cierto tipo de sociedades que a lo mejor en un principio fueron mucho más laxas mucho más flexibles mucho más y que hubo una riqueza ahí mucho más conflictiva ciertamente pero que después por esos mismos conflictos empiezan a estructurarse como lo deseable y volvemos a la familia masculina heteronormada nuclear y todos esos comentarios se producen hitos bélicos fundacionales para qué decir la guerra del pacífico a mí realmente me asombra el lugar que ocupa la guerra del pacífico e incluso a veces más importante que la propia independencia yo creo que desde niños chicos tenemos un mes del mar y solamente una semana en septiembre deberíamos tener más tendríamos que tener más vacaciones pero tenemos un mes del mar que nos lleva la guerra del pacífico es una guerra clave no por la guerra misma digamos sí obviamente es decir se le quitaron terrenos enormes muy rico a Perú a Bolivia fue una guerra construida en términos victoriosos pero también me parece que es una guerra que sirve para construir nacionalidad y esa guerra oscurece el resto oscurece la ocupación la expansión de este estado que era así no es cierto y que se agranda en dos tercios se hace por una expansión militar por guerras para el norte y para el sur y son los mismos son los mismos generales son las mismas tropas son los mismos soldados que van a matar no es cierto indiesitos vamos a matar peruanos y olidianitos volvemos a matar indiesitos o sea hay algo ahí no es cierto una expansión ahora lo curioso es que sea la guerra del pacífico lo que eclipsa la idea de nación porque la guerra en el sur que ni siquiera se reconoce como guerra se le llama pacificación no es cierto cuando realmente fue una guerra esa guerra del sur se desvanece es casi como si no hubiese existido y yo creo que es porque es infinitamente más complejo al mismo tiempo estamos elaborando la idea de que provenimos de nuestro origen saraucano es la típica imagen mestiza entonces como trabajamos eso estamos matando a los indios porque queremos expropiarles sus tierras porque nos sirven para poder alimentar a los que están trabajando en el norte en el centro etc y como armamos esa historia no podemos matar indios entonces ¿qué es lo que se hace? se exterminan a los indios pero se extermina también narrativamente el hito histórico yo creo que ese es un elemento importante que va a perdurar durante el siglo XX y perdón que sea insistente porque me parece que ambos hitos todavía siguen presentes o sea me detengo un poco porque son dos temas que uno dice bueno sí ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX sin embargo permanentemente recurrentemente vuelven a salir norte y sur no es cierto pensemos hoy día los conflictos que tiene en la haya el estado chileno por los territorios que le quitó a Bolivia y a Perú y en el norte permanentemente no es cierto tenemos una guerra soterrada donde percibimos a los indios como terroristas como salvajes etc etc pero tiene que ver un poco con la misma guerra son cuestiones no resueltas fracturas que si no las develamos si no las ponemos digamos en el centro aparecen como como anacrónicas pero me parece que son muy crónicas este que es la época del parlamentarismo que uno de los hitos clave va a ser una guerra civil feroz ¿no? muy violenta muy brutal no aparece ni la guerra civil o se poco ahí aparece en esa foto que es muy decidora digamos de 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 esa brutalidad y esa violencia pero tampoco aparece una serie de fenómenos que están están presentes ¿no? es decir esta es la época de la cuestión social esta es la época de la cuestión obrera la época incluso de la cuestión femenina están surgiendo ¿no es cierto? demandas por los derechos civiles y políticos de las mujeres por los derechos civiles perdón sociales y laborales de los trabajadores hay una cosa permanente de conflicto y es generalizado o sea los hitos que generalmente uno recuerda ¿no es cierto? 1903 en en Valparaíso 1905 en Santiago 1907 en Santa María pero uno podría seguir ¿no es cierto? tenemos en el carbón las grandes huelgas tenemos en 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 puntarena la masacre de Orero es decir es una cosa que está está en todo el país ¿no? está en todos los lugares se está construyendo un país en forma coherente se están estableciendo los límites se están estableciendo ideas de quién es lo chileno y quién es no la imagen del roto me parece sumamente importante una imagen absolutamente vacía pero al mismo tiempo está llena de un montón de imaginarios de ideas de nociones de ¿no? porque entonces pero eso devela también un conflicto que estamos estamos ocultando bueno aquí es bonito porque empiezan aquí está más claramente representada la variedad ¿no es cierto? de sujetos ahora es curioso que me parece que por primera vez aparezcan los referentes hacia los otros mundos básicamente Estados Unidos ¿no es cierto? Europa como que es como que ahora hay mucho más vínculo hacia esos otros mundos me parece que eso no es tan así que se podrían hacer alusiones en otros momentos y deslimitar los límites ¿no? también pensar en otras regiones en otras fronteras como mucho más transnacionales estoy pensando por ejemplo en la imagen del Guadmapu por parte de los mapuches la cordillera no constituye frontera y eso permanece durante todo digamos la colonia obviamente pero durante todo el siglo XIX incluso parte del XX es decir hay un permanente andar ¿no? de comunidades que son legalmente chilenas o legalmente argentinas pero que no reconocen ese fluctuar es interesante si aquí se ve mucho más diversidad no solamente en términos de clase en términos de género pero sigue siendo todavía un poco urbano sigue todavía bastante urbano aparece el conflicto aparece los movimientos sociales pero es como que estuvieran despegados de ese otro mundo del parlamentarismo a lo mejor ahí habría que hacerlo como más es coincidente es conviviente bueno yo voy a hacer un poco referencia como a las salas que pasamos porque eran espacios más pequeños y un poco para pensar el siglo XX en general a ver yo creo que hay varios elementos que uno podría rescatar de hecho sigo sintiendo que el siglo XX es un siglo que como está pensado acá sigue siendo extremadamente central es decir la historia de Chile se vive en este Santiago y si uno mira digamos las imágenes no hay mucha referencia a otros lugares yo creo que eso habría que potenciarlo el siglo XX es un siglo bien complicado ¿no? es muy rico es muy es muy esperanzador pero al mismo tiempo es muy dramático es un siglo donde surgen muchos grupos ¿no? con estas nociones positivas del avance ¿no? así que más decidor que la clase obrera ¿no? que sale una y otra vez a las huelgas puño en alto banderines que se los hacen pebre los masacran ¿no? y una y otra vez porque está la ilusión digamos de ese cambio yo creo que el siglo XX en ese sentido es muy potente ¿no? es que lo que nos mueve con mucha mucha fuerza desde el siglo XIX también ¿no? pero el siglo XX me parece que son los obreros son mundos campesinos son las mujeres es decir hay muchos ¿no? son las clases medias ¿no? que van a estar ¿no cierto? pugnando por eso algo mejor pero al mismo tiempo es conflictivo porque eso remece ¿no? estructuras ponen ponen en cuestión los poderes tradicionales de las élites ¿no? es decir es complicado en muchos aspectos yo en el siglo XX siempre lo pienso yo trabajo mucho más los siglos anteriores pero lo pienso como en esa permanente dicotomía entre la ilusión del cambio ¿no? de este futuro esplendor que nos ofrece y los chancacasos que nos vamos enfrentando ¿no? a cada rato entonces es como de avance de ayerrido ¿no? de los grupos que quieren transformar los jóvenes son muy claves en el siglo XX pero al mismo tiempo ¿no es cierto? esa imposición me parece que al mismo tiempo de que surgen esta prolifera una gran cantidad de nuevos sujetos en todos lados ¿ah? y aquí uno podría hacer alusión o cierta no sé en todos estos levantamientos que no son los levantamientos solamente de los obreros sino que estoy pensando por ejemplo Ranquil ¿no? y hay varios que son campesinos son indígenas ¿qué pasa con esos otros mundos? como que nosotros tenemos asociado la idea de revolución la idea de transformación la idea de conciencia de clases a determinados grupos citadinos asociados a la producción capitalista etcétera o industrial pero los otros mundos son estáticos no se mueven no hay movimiento también entonces me parece que ahí hay algo como bullante es un siglo también donde el Estado se transforma en la gran figura ¿no? esa la construcción del Ministerio de Hacienda después de la caída del 29 ¿no es cierto? que se construye el edificio es muy potente porque es el Estado este Estado benefactor este Estado constructor este Estado protector este Estado que salva todas las situaciones y también se transforma como el eje o el anhelo de todos los sujetos es decir para hacer los cambios o para poder establecer determinadas políticas hay que apropiarse del Estado ¿no? y eso lo va a hacer claramente la derecha pero también claramente la izquierda también el centro ¿no? entonces hay una necesidad por apropiarse del Estado y eso se vive como algo muy rico ¿no? es decir estoy haciendo como una síntesis bien síntesis ¿no? pero estoy pensando también esa vivencia de que vamos para adelante y claro y si uno ve el relato desde desde una una izquierda que surge muy con muy poco poder ¿no es cierto? y llega un triunfo en los años 70 que es una gran fiesta como decía Tomás Mulgan ¿no? la fiesta estamos todos felices ¿no? y de repente el gran descalabro del golpe yo echo un poco de menos también como todo eso yo creo que están muy bien representados acá los cambios no sé la entrada del automóvil las conducciones la tecnología la televisión hay algo muy fuerte en el siglo XX de la modernización pero no nos explica claramente eso digamos la violencia que se desató el 11 de septiembre del 73 no nos explica ¿no es cierto? cómo llegamos un poco el 11 de septiembre muchas veces aparece como como algo extemporáneo ¿no? que inexplicable nosotros que éramos tan republicanos que éramos tan democráticos que éramos tan constitucionalistas institucionalistas esa imagen un poco de la de un Chile y de un Estado chileno sin conflicto no nos explica la violencia y la brutalidad que se inició el 11 de septiembre y que ha perdurado digamos hasta el día de hoy ¿no? yo creo que si nosotros no visibilizamos la otra fractura está muy difícil entender cómo surgen los Mamos Contreras los Pinochet los es decir todos los perpetradores de y violadores de los derechos humanos y cómo hay una sociedad también que calle al respecto yo creo que ahí habría que también hacer como una reflexión importante respecto a ese momento de ruptura más allá de que más allá de que claro para algunos haya sido la liberación que ciertamente lo fue pero ¿qué significa eso para ellos una liberación del yugo marxista etcétera y qué pasa con los otros que son los perseguidos que se yo pero también qué pasa con los que se callaron qué es lo que pasó en esta sociedad que permitió que esto no sólo se instalara sino que se perpetuara durante 17 años incluso podríamos decir en muchos aspectos hasta el día de hoy no ha cambiado la constitución ha cambiado algunas cuestiones claramente pero muchas se han perpetuado entonces yo creo que habría que ver a lo mejor todo este periodo incluso iría desde los años 60 hasta el día de hoy como una gran reflexión de cómo poder entender las continuidades y los grandes quiebres es un periodo bueno ya esto es lo que planteaba Mario Góngora pero yo creo que tiene mucho sentido que se inician los se iniciaría en los 60 con esta esta promesa de los grandes cambios globales donde se va a transformar completamente la sociedad para algo mejor hoy tenemos el proyecto de la revolución en libertad la revolución con empanada y vino tinto pero la única que triunfa es la revolución silenciosa la revolución neoliberal qué es lo que pasó ahí cómo construimos ese estado que es más impresionante aún porque es un estado extremadamente poderoso que lo que hace es terminar reduciéndose a sí mismo casi a su mínima expresión digamos hoy día casi no hay estado entonces bueno y aquí no sé si tengo tiempo pero la verdad que los temas son muchísimos pero a lo mejor dejar esas grandes líneas eso nomás bueno no está bien quiero en nombre del Museo Histórico Nacional agradecer a la profesora Gonzalo Figueroa creo que ha sido súper ilustrativa la visita que ha generado por el recorrido del museo la idea ahora es generar un conversatorio con nuestro con nuestro visitante que ellos puedan hacer preguntas que quizás no hayan quedado del todo claro quizás profundizar en algunos puntos tanto por una cuestión de tiempo como por comodidad le hago la sugerencia de hacer dos o tres preguntas ahora aquí en la sala y luego bajar porque tenemos un café y conversar como más amenamente en esa instancia no sé si me llamo Sergio Piña me dedico principalmente un poco al rescate de documentación patrimonial bueno yo soy proveedor de algunos museos de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional de algunas universidades bueno y me gusta mucho la historia yo tengo esta formación pero soy un una aficionado a la historia bueno me parece muy interesante el recorrido me parece muy interesante el material y también la lectura que hace la profesora sin embargo yo eché de menos algunos conceptos o yo sugeriría digamos algunos conceptos lo primero para saltarse digamos como el problema que significa definir qué es conquista yo hablaría por ejemplo de poblamiento entonces sería interesante ver cómo se desarrolla el poblamiento de América desde tribus narivas no sé puede haber originarios que vienen de otras partes y cómo también dentro de ese poblamiento también un poblamiento español bueno y ese poblamiento es un poblamiento que dura mucho tiempo incluso por ejemplo uno puede ver un poblamiento y una influencia cultural desde no sé pensando por ejemplo en los incas cómo ellos llegaron hasta Tamaule e introdujeron una serie de mejoras de tradiciones de creencias y eso es un poblamiento al fin también lo otro yo creo que en el análisis eché de menos esto inserto dentro de todo un fenómeno que sucede en América Latina porque lo que pasa en Chile no solamente pasa en Chile sino que pasa al lado también entonces y si nos remitimos por ejemplo al proceso de independencia vemos que los forjadores de la independencia son gente que se forma en Inglaterra y como está eso no es realizado por cuestiones de carácter económico o sea porque aquí no solamente se da una cosa así por esta cosa de la fraternidad y la igualdad sino que se da porque Inglaterra quería acceder a los mercados latinoamericanos de materia prima y de poder vender cosas también entonces eso como que lo che de menos como que se trata a Chile como si fuera una cosa así aparte de todo y no es así lo otro que yo creo que la fractura la lectura que yo le doy es que corresponden esencialmente a conflictos de carácter económico o sea cuando cuando España decide venirse para acá es porque quiere conquistar territorio cuando se produce en general todos los conflictos tienen un sustento porque tienen una base económica y eso es como que no está aquí bien retratado lo otro es que yo creo que hay una ausencia aquí de un tema que es muy importante y que es fundamental en la historia que es el tema saliterero la crisis del saliterre el auge del saliterre lleva consigo muchos fenómenos por ejemplo la industrialización la anexión de territorios las migraciones la formación de los partidos políticos de los movimientos obreros la formación de la prensa todos los procesos de industrialización y todo eso genera también una cantidad normalmente de recursos que permite por ejemplo la construcción de caminos la construcción de muchos monumentos de Santiago que produce todo un desarrollo a partir del tema saliterero entonces yo creo que el tema del saliterre en la historia de Chile es central o sea para mi gusto es como lo más importante que ha pasado en Chile lo del saliterre puede competir a lo mejor con esta cosa los problemas con el sur con los mapuches y lo otro que yo quería observar es que el concepto de los derechos humanos si bien está tocado al final de la exposición yo creo que se puede dar una mirada de lo anterior tomando en consideración elementos nuevos de los derechos humanos y yo creo que eso de alguna manera podría enriquecer también la exposición muchas gracias yo evidentemente este es un recorrido en el que faltaron muchísimas cosas y se pueden agregar infinitas más yo traté de centrarme en algunas cuestiones que me parecen más relevantes pero sin duda hay muchas con respecto al tema de poblamiento es cierto digamos la idea de poblamiento a mi lo único que me constró es decir hay que incorporarla porque me parece que es central y tiene que ver con como decía Arturo distintos poblamientos pero a mi me gustaría no me gustaría que se le quitara el grado de dramatismo y de brutalidad y de de violencia que fue la conquista no fue solo de vino en poblamiento pero eso significó arrasar con mucho entonces como jugar con distintas categorías poblamiento no debería estar afuera me parece completamente real respecto de que sí yo 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 Chile en América Latina y en el mundo ¿no? por eso hacía alusión de que en realidad aparecía el mundo como casi aquí en los años 20 y como que antes hubiese estado un poco ajeno yo no no creo mucho digamos en las nociones de Chile por eso decía de Chile de los límites son construidos históricamente y yo creo que hay fenómenos que se dan mucho más flexiblemente en las fronteras pero yo creo que también sería súper interesante entendernos cierto estos procesos en clave mucho más global y estoy pensando por ejemplo en cómo las independencias en América Latina se fueron dando no sólo con todas las características que hemos visto sino que una independencia claramente racializada porque no es una independencia que responde solamente a los intereses económicos de Inglaterra que los hay a los intereses económicos de las élites a los intereses de Holanda etcétera etcétera sino que es una independencia que responde no cierto a la revolución haitiana es decir hagamos nosotros la revolución antes que los indios los negros los esclavos y esta clase repilante digamos hagan una revolución mucho más radical y profunda y eso me parece a mí que como bien dices tú fueron a estudiar estos próceres todos de Inglaterra estuvieron en contacto con los Simón Bolívar con los Miranda con los no sé cuántos y el tema racial por ejemplo entre muchos otros me parece que es crucial entonces sería interesante también hacer alusión como a esos otros elementos que están es decir estoy hablando de ti pero hacía referencia por ejemplo a los levantamientos indígenas los Tupac Amaru los Tupac Katari los Tomás Katari y las Micaelas y demás que son 1780 es decir 30 años los procesos de independencia claramente las élites van a impulsar estas independencias pero una independencia también controlada es decir que las otras clases no no emergen entonces sería súper interesante yo obviamente no abarco todo pero súper interesante hacer referencia también a esos elementos ciertamente la economía es clave para entender muchos procesos pero también y concuerdo perfectamente no hay duda al respecto pero me parece que no es lo único digamos hay que hay muchos elementos que se puede hay una multiplicidad de niveles en los que se puede ver entonces es cierto digamos están los intereses económicos de Inglaterra tenemos una España que si bien se había fortalecido está teniendo graves grietas internas políticas económicas a fin del siglo XVIII principios del XIX tenemos una Francia que está empoderándose con nuestros afanes imperialistas yo creo que eso debería estar pero yo creo que también hay otros elementos también que habría que entrar a mirar porque por ejemplo muchas comunidades mapuches terminan aliándose con los realistas y no con los patriotas ¿no? ¿cómo podemos entender esos juegos? el salitre es ciertamente fundamental pero también me parece que había unos un poco me pasa no, no es lo mismo para nada pero un poco la guerra del pacífico como que oscurece el resto de la historia y el salitre oscurece también el resto de los conflictos el salitre es clave es central es decir en términos del desarrollo económico político de este país no se puede conocer social ¿no? las grandes riquezas salen de ahí las riquezas para los capitales privados para el Estado el Estado se sustenta de ahí los movimientos sociales las conciencias de clase ¿no? es un eje dinamizador tremendo pero quedarnos y darle todo el protagonismo al salitre me preocupa porque yo creo que es tan relevante lo que está sucediendo por ejemplo en las huelgas del carbón o en las matanzas que se hacen en la Patagonia o en las matanzas nombrada recién Ranquil ¿no? entonces a lo que voy es decir sin quitarle protagonismo yo no me quedé mucho porque había que avanzar pero sin quitarle protagonismo ¿cómo evitar construir nuevos sujetos históricos que opaquen al resto? porque el sujeto clase obrera salitrera es también ha tendido a oscurecer ahora no sé si me explico no quiero quitarle la relevancia yo coincido que es absolutamente importante pero también con eso creo que hay que darle a las fracturas por todos lados no sé si me explico 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 en otras instancias en otras instancias y lo otro que también creo que es fundamental el recorrido yo creo que perfectamente se podría solucionar todo si es que cambiara un museo histórico de Santiago se soluciona todo como que el nacional ya deja muy de lado la región y yo soy de Concepción y a lo mejor hay una maqueta de Valparaíso no sé si habrá otra cosa de otra región pero ojalá cuando se genere esta nueva museología puedan ver elementos representativos de todas las regiones y que incluso sería mucho más importante que incluso el museo esté en otro lugar como ya algo mucho más radical como que siempre todo lo nacional tiene que también estar en Santiago y lo mismo que también representa reciclar un edificio que nunca fue pensado como museo entonces eso también es otro valor pero entendiendo que bueno se va a tener que quedar acá el museo histórico nacional pero principalmente es felicitar a la institución que está con esta mentalidad abierta ahora tú nombraste temas que yo creo que también podrían trabajarse o sea esto aparece el aborto y hay mucha mucha escándalo por parte de algunas personas si los temas de aborto se están discutiendo desde el principio del siglo XX eran mucho más abiertamente discutidos que hoy día y uno podría pensar no solamente en discutir digamos el aborto porque hoy día se están discutiendo tres leyes de aborto ni siquiera se está planteando un aborto legal gratuito y en las circunstancias que sea como yo sí creo que debería ser están restringidos bueno ¿por qué no hablamos de los controles de natalidad? ¿por qué no hablamos no sé de los usos de los preservativos? ¿por qué no hablamos de la historia de la sexualidad? ¿cómo se ha establecido? yo creo que cuando en el primer piso hablaba de la imposición de la de esta familia patriarcal heteronormada de sumisión de la mujer de los hijos qué sé yo yo lo veo como una fractura una fractura que se ha mantenido en el tiempo pero que ha impedido ver otras otras formas ¿no? y yo sí yo estaría por incluirlas a lo mejor buscar como otras temporalidades yo no sé yo también creo como las diferentes temporalidades no sé cómo se pueden exponer pero cómo pensarlo en esos términos ¿no? y yo también felicito al museo por esto lo siento sería más que nada agradecer la invitación el contenido a nivel de información me parece que es una instancia para mí muy enriquecedora desde el punto de vista de la coherencia del hilo conductor de la historia que en definitiva me dejó por lo menos en lo personal no sé si el resto una suerte de paralelismo instalado entre lo que pasó y lo que pasa desde la percepción igual siempre aclarando como de extranjera con la información que puedo tener relativamente mediada o mal colocada pero agradecer en definitiva eso que me pareció súper valioso me pareció muy amena la forma en la que te comunicaste con nosotros y bueno eso me agradecer este recorrido en definitiva gracias por favor hola buenas tardes mi nombre es Juan Jauré yo soy profesor Victoria me llamó la atención en todo caso lo que quería señalar a mí me parece que hubo cierta omisión en un minuto hablamos mucho de otros sectores y por ejemplo nos saltamos la sala de la educación donde están los niños donde están otros que el museo tiene muy pocos otros y uno de los pocos otros que tiene que le dedica una sala fue a la escuela que está llena de sus conflictos y hoy día como actores como actores relevantes de los cambios que hoy día vivimos yo creo que merece su mirada porque la mayoría de los visitantes de esta sala de este museo son estudiantes entonces cómo encontrarse en un mundo de una escuela que tiene diferentes miradas que tuvo diferentes objetivos y que en ella misma se viven los conflictos se vive la imposición del Estado se vive las pugnas de los poderes privados y cómo hoy día esos jóvenes también necesitan referentes para esos conflictos que yo creo que también hay otro elemento a mí me parece que a veces nos quedamos en el conflicto que es muy importante porque lo que nosotros siempre es lo que nos gusta buscar es encuentro así como yo comparto el tema de que este museo es masculino militar adulto no encontramos otros otros actores pero cuando lo empezamos a criticar yo siento que mirándolo desde la escuela mirándolo desde el mundo adulto yo creo que no tiene tanta importancia como desde la escuela creo yo que el conflicto necesita la legitimación del sentido del conflicto o sea por qué se mueven estos campesinos por qué se enfrentan y por qué son capaces de romper con la legalidad por qué son capaces de romper con un orden que yo como profesor trato de imponer porque yo soy el orden y la legalidad y soy parte de la estructura entonces como yo digo mira en qué minuto es legítimo romper esta legalidad injusta y en qué minuto no es legítimo porque nosotros estamos frente a adolescentes entonces el adolescente lo que trata es de romper la estructura pero desde qué punto es desde qué punto tú te haces cargo desde qué punto te haces responsable desde qué punto tú pagas los costos esta gente pagó con su vida esta gente pagó o esta gente se cayó como tú decías en el 73 ¿por qué mi papá se quedó callado? ¿por qué tu abuelo se quedó callado? o sea en ese sentido ¿por qué tomaron esas decisiones que desde la mirada adolescente el conflicto es sumamente atractivo? pero el la no sé no sé si me explico que el tema el conflicto no es lo que yo persigo lo que yo persigo es la transformación de la sociedad y yo me arriesgo y hay gente heroica en eso hay gente en ese conflicto está Pinochet a un lado ¿no? y él no merece ser incluido en la lista de la gente de las transformaciones o sea hay cuestiones que en el sentido de que yo porque yo estoy tomando la decisión que es lo que entiendo yo lo que legitimo y hoy día nosotros desde la escuela lo que tratamos de legitimar es el respeto a los derechos humanos yo creo que ahí está el piso de nuestro de nuestro discurso o sea si se prende a los derechos humanos no y yo creo que hay alguna discusión que dar en tiempos yo en una escuela muy conflictiva entonces en tiempos donde los jóvenes son actores sociales hoy día y se le ha dado una relevancia y se han ganado una relevancia que merece esa reflexión porque tampoco hay como podríamos decir referentes que quizás en el 70 miraron quizás en otros minutos si pudieron mirar pero ahí está justamente como para la idea es que poner la sesión en el conflicto no sé cuál es la idea del conflicto para quién no el conflicto en sí mismo pero ahí está la complejidad pensando el museo por su dimensión histórica o como museo histórico nacional porque ahí aparece la noción interpretativa de lo historiográfico y aquí yo creo que un museo tiene una un museo de estas carácter tiene una gran complejidad porque cuál es la noción interpretativa para ese conflicto o sea como porque además no hay una sino que hay varias entonces la línea editorial es como bueno hoy día lo que tú hiciste justo poner el acento en la fractura buscar el acento en la fractura se hace porque la línea editorial hoy día el no conflicto es como esa idea me llamaba la atención hablaba con Juan Manuel las paredes blancas que además el museo hoy día está lleno de paredes blancas que lo hacen más todavía para aparecer como un espacio súper la idea del orden la noción de orden entonces los conflictos se entienden hoy día desde la perspectiva de la permanencia del orden claro como entonces ahora poner el acento o estando en esos conflictos como a los conflictos darle también nuestra mirada que tiene que ver con cambios transformaciones como decir sin esos conflictos no existieron transformaciones o cambios pero el margen interpretativo de eso es súper amplio y entonces ahí pensando en este museo incluso su como decías tú con lo nacional que es complicado pensando en concepción también a uno que viene un poco desde la historia le hace le complejiza el concepto de museo histórico e incluso yo he pensado que puede ser perfectamente un museo historiográfico y entonces así debele y cuente realmente lo que es y podría pensar entonces en versiones historiográficas sobre la historia porque al final lo que siempre va a hacer este museo desde la lógica histórica es contar una versión y esa es parte de la complejidad o sea siempre está bueno la última versión la hicieron varios historiadores pero son historiadores que manejan o están dentro de un rango y quizás pensar en un museo más que histórico en un museo historiográfico es decir que las versiones de la historiografía sobre lo que somos o hemos sido estén aquí expuestas o sea aquí no está tú lo mencionaste Góngora no está Salazado también lo mencionaste te digas o sea cuando uno hace el relato historiográfico obligatoriamente tú recurres a otros discursos y quizás a lo mejor aquí podrían estar expuestos de tal manera que el propio visitante vaya viendo que hay distintas dimensiones interpretativas sobre ese pasado y un poco juega con eso porque es como la necesidad del relato único que también lo complejiza en muchos casos sí a mí me lo decía un poco al principio obviamente no puedo hablar en todo más que la idea del museo histórico me conflictúa la idea del museo nacional como va también su tema porque suelen las naciones poder construirse en función de un relato pero me gustaría es súper interesante lo que planteas tú respecto al conflicto en primer lugar lo que me hiciste que a mí me pidieron que hiciera énfasis en las fracturas entonces tenía que hablar un poco de eso pero entiendo súper bien donde era punto y creo que es súper complejo también pero también un poco mi mirada es que yo creo que el persistir es como en órdenes que se naturalizan pero que evidentemente esconden los conflictos lo hace infinitamente más conflictivo ¿no? entonces un poco por ahí iba decir cómo pensar no estoy diciendo de poner el conflicto porque poner el conflicto y que no tenga sentido sino que darle su sentido es decir cómo y entender que el conflicto puede ser positivo pero el conflicto positivo en términos de que obviamente pensamos distinto obviamente tenemos posiciones distintas es decir cuando yo hablo yo hablo desde una postura política ideológica de género de no sé qué y así debo aceptar que el resto también entonces yo creo que a lo mejor es jodido con los adolescentes yo claramente te estás besando un público a lo mejor adulto y tú tienes muchas razones los sesgos que uno tiene pero yo creo que es positivo también hacerles ver yo cuando trabajo con los chicos de si podemos pensar distinto y si podemos coexistir en una sala de clase y si podemos discutir de historia de un libro de un acontecimiento y así yo piense que tu argumento es lo más inválido yo tengo que sentarme a conversar contigo a lo mejor por ahí le temo menos a eso aunque ponga en evidencia el conflicto que a los relatos puro higienizado no sé aséptico que un poco como solemos y no es un tema de no sé como solemos pensarnos nosotros también no tengo mucha respuesta al respecto ciertamente si me salté de la escuela y lo siento en el alma pero fue cuando me dijeron ya saltémonos a la página así creo gente yo creo que el tema de la escuela es un espacio para es amplísimo digamos es un espacio de control de conflicto de crecimiento de liberación es decir como podemos leer todo eso los distintos momentos las distintas expresiones yo creo que hay mucho que sacarle ahí Consuelo me gustaría aclararle al profesor que uno de estos ocho temas que pretendemos trabajar es justamente la educación entonces claro son temas que se entrelazan los unos con los otros y por eso yo también le pedí a Consuelo que pusiera énfasis exclusivamente como en la fractura más de carácter político que en otras que si bien son sumamente importantes en otras ocasiones les vamos a dedicar el tiempo correspondiente y también me gustaría nuevamente agradecer a Consuelo por su participación aplausos 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 aplausos